Dejen hablar al carillo por José Obdurlo Gaviria y que nunca se canten. Cítenlo semanalmente al Senado y a la Cámara. Invítenlo a conferencias, paneles y tertulias. Nadie como él describe la actividad del gobierno Petro y su pacto histórico. Nadie pinta tan brillantemente la pocilga, antro y madriguera en la que convive la jerarquía petrista. Sus bromas, chismes, extravagances y delaciones, director Carrillo, son solimes. Su papel de bufón de la corte es maravilloso. Usted se hace adorar, odiar y temer por el petrismo. Siga hablando, señor director, y cuente con una fiel y arrobada audiencia. Su incontinencia verbal es espléndida. No intente autocontrolarse ni se deje controlar. Así como es, está muy bien. Su aporte a la verdad histórica es magnífico. No dejen que listaren filtros ni admitan que lo nombren consejeros. Que nadie quiera convencerlo de que habla en exceso, inapropiadamente o sin filtro. Siga compartiendo con el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y la Prensa la infinita información que posee sobre chanchullos, triquiñuelas, engaños, robos, envidias y demás pecados capitales de la cúpula del poder petrista. No piense en las consecuencias de sus palabras. Sígalas pronunciando por el bien del pueblo. La verdad nos hará libres, lo hará libre. Y cuando logre tapar a carregarlo, revender los camiones de Uribia, lavar las ollas comunitarias de Albania y contraordenar los giros de Girón, que Petro lo premie ungiéndolo como ministro del interior en propiedad y ministro de salud encargado, para ver qué otras animañas se encuentra y qué otras novedades nos cuenta. Siga, Dr. Carrillo, destapando cajas de Pandora y abriendo patios de Monipodio. Monae Monipodio. Gracias por ver el video